¡Libertura! ¡Libertura! Con 1.108.541 votos que representan en 35.22% del total de la votación, Claudia Nayib López, representante de la coalición entre los partidos Polo Democrático y Partido Verde, fue elegida como alcaldesa de la capital colombiana para gobernar por los próximos cuatro años. López, politóloga de 49 años, es la primera mujer elegida por voto popular para ocupar el segundo cargo más importante de Colombia, lo que hace de su elección un hecho histórico en el país andino. Ganó la decisión de construir un sistema de transporte basado en una red de metro y multimodal que además de sacarnos del trancón, nos saque del ahogo de la contaminación. Hoy Bogotá votó para recuperar su seguridad y su tranquilidad, para derrotar la impunidad. Noto para que la alcaldía vuelva a escuchar con respeto a la ciudadanía. La alcaldesa electa dedicó su victoria a las niñas, los jóvenes, las mujeres y las familias de estratos medios y bajos de la ciudad, agradeciéndoles la unión y el respaldo con que contó para ser elegida. Para que a través de la cultura ciudadana, de la educación de calidad, de la igualdad, derrotemos y superemos y desaprendamos el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia. López es reconocida, entre otras cosas, en Colombia por sus denuncias en contra del paramilitarismo, por su trabajo como la mejor senadora de Colombia por cuatro años consecutivos, en el periodo 2014 a 2018, por su candidatura a la vicepresidencia por la coalición Colombia, como fórmula del candidato presidencial Sergio Fajardo en 2018 y por impulsar la ley anticorrupción. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Chihuahua.